¿Qué es la teoría de la justicia? ¿Qué es lo que propone Rawls en su teoría más importante, por así decirlo? Bueno, claro, es un hombre de una sola teoría, digamos. Él mismo le llama una teoría de la justicia, sabiendo que está intentando dar razón de una idea, una antigua gran idea, la idea de justicia. Pero para intentar precisar cuál es su aporte, se puede decir que, primero que nada, establece que el lugar de la justicia es la estructura de la sociedad. Intuitivamente se puede entender esto así, una cosa es un acto injusto y otra cosa es un sistema injusto. La verdadera injusticia es la de un sistema. Allí las injusticias no son pasionales, casuales, son sistemáticas todas. Y sin embargo, él también precisa que el problema de justicia social del mundo contemporáneo es principalmente el problema de la redistribución, o sea, del manejo de las inevitables diferencias en la sociedad. Las diferencias de ingreso, las diferencias de competencias, capacidades, derechos. Entonces, él parte de que para que haya justicia, tiene que haber, primero, garantía de iguales derechos y libertades básicos para todos los miembros de la sociedad, incluidas las libertades políticas, con las condiciones realistas para poder ejercerlas. Pero eso es solo la condición necesaria. Eso no estabiliza a una sociedad, porque subsisten otro tipo de injusticias, que son las injusticias que se producen debido a que hay diferencias entre las personas. O sea, las libertades y derechos básicos se distribuyen con un criterio simple, sin importar cualidades de las personas, méritos, rendimiento y cosas de ese tipo, todos tienen las mismas libertades básicas. Esa es una igualdad simple. Pero la justicia distributiva siempre ha sido, desde Aristóteles, siempre ha sido una igualdad compleja. ¿Por qué no se puede pedir una igualación, digamos, con un solo criterio, porque resultaría en una igualación hacia abajo? Entonces, resulta que hay personas que tienen más educación y por eso merecen, o digamos les corresponde, más oportunidades educativas encima de las que ya tienen. Y así, resulta que hay algunos que son más productivos y por eso tienen un derecho, debido a su productividad, a tener más crédito y más recursos para producir más. Además, lo que hace Rawls es cuestionar el criterio utilitarista clásico, que bajo distintas formas sigue predominando en el mundo contemporáneo. Este criterio dice que lo más justo es que los más productivos, los más rendidores, reciban más recursos, oportunidades, poder, derechos, porque así aumenta el rendimiento total de la sociedad. Mientras que si distribuimos igualitariamente a todos los pocos recursos que hay, entonces, gran parte de eso se va a perder en las manos de las personas menos productivas. El utilitarismo en eso es implacable. Pero ahora lo que descubrí es que integrando a una parte de las personas menos productivas a la productividad, mediante una redistribución de los recursos y las oportunidades, se aumenta todavía más la productividad del conjunto. Una cuestión que, y más que todo, como Rawls presenta esto, es con sus ideas de la posición original y libero de ignorancia, más que todo. Pero, entonces, y justamente uno de los principios del cual habla Rawls es el mayor beneficio de los menos aventajados. Entonces, ¿cómo es que no le explica esta redistribución? ¿Cómo es que él la plantea su teoría? Bueno, los conceptos que acabas de dar me demoraría mucho elucidarlos en los mismos términos de Rawls. Prefiero compartir contigo una aclaración que a mí me está ayudando ahora. Resulta que, conforme avanzó la obra de Rawls, se volvió mucho más importante el concepto de una sociedad de cooperación. Cuando el Rawls viejo quiere decir sociedad equitativa, sociedad justa, dice sociedad de cooperación. Porque su idea principal desde el principio, desde el comienzo de su obra, fue que los principios de la sociedad debemos elaborarlos juntos. Es decir, no pueden tomarse nunca como el conocimiento objetivo de algunos que, por su propia fuerza conceptual, digamos, ¿no? Les da licencia para disponer de la vida de los demás. O sea, por más racional que sea una idea, esto no justifica usarla como fundamento de la sociedad por sí solo. Lo racional tiene que brillar en razones, tiene que ser razonable. Entonces, en una sociedad de cooperación no hay los que mandan y los otros como utilizados por un sistema racional, sino que el sistema tiene que conseguir una participación reflexiva y libre de todos. Esto se convierte en lo principal. Y esta es la idea principal de ese ejercicio que él llama, en teoría de la justicia, ponerse en una posición original. En la posición original. Es distinta que la posición fáctica que todos nos encontramos. Desde una posición fáctica, uno siempre tiene, más claro que otros, un determinado criterio de justicia. A ver, con una imagen que me gusta, que es de él, ¿no? Si le preguntas al espadachín cuál es la manera correcta de resolver las cuestiones de honor, él va a decir, pues, tirando espada, ¿no? Y si le preguntas al orador forense cuál es la manera correcta de aclarar quién tiene la razón, la justicia va a decir con los discursos judiciales, los discursos en el foro, ¿no? Claro, y seguramente si le preguntas a los profesores universitarios cuál es el criterio para distribuir la riqueza y las oportunidades en la sociedad, van a decir los méritos intelectuales, los méritos académicos. Porque, claro, cada uno tiende inconscientemente a convertir su propia fortaleza, su conveniencia, en el criterio distributivo. Entonces, lo que él dice es que no se trata de tener la razón objetivamente, es decir, es seguro que con alguno de estos procedimientos se puede imponer determinado orden. Cualquiera de estos procedimientos que acabo de decir, el discurso forense, el discurso académico, o el espadachín, va a establecer algún orden, es un proceso decisorio, ¿no? Pero ningún proceso decisorio es tomado por separado suficiente. Todos son más o menos arbitrarios, porque son las capacidades de determinadas personas, nada más. Más importante que todo eso es ver la manera de encontrar juntos esos principios, incluso con las personas que nos parecen más desaventajadas porque no comparten nuestras supuestas excelencias. ¿Por qué pensar que una persona que no ha hecho estudios universitarios es ignorante, tiene la mente cerrada, es incapaz de pensar por sí misma? Ah, ese es el prejuicio de los académicos. Hay gente muy académica, graduadísima de todo, y que tiene sentimientos muy incultos. Y buena parte de la Alemania académica se volvió nazi. Buena parte de las personas de cuello blanco, como se dice, son menos decentes que la gente que trabaja con sus manos. O sea, no hay calidad moral necesariamente en estas calificaciones sociales, ni justicia. Entonces, esa es la idea principal, que nadie se atribuya un conocimiento objetivo de las razones que deben estructurar a la sociedad. Cada una de esas concepciones de razón tiene que ser propuesta a una reflexión libre, participativa, con todos los demás, con todos los demás afectados. En eso, en verdad, el proceso de roles, el proceso de su obra, es convergencia con el planteamiento de Habermas. Y ambos tocan más o menos a la vez también sus propias limitaciones generales incluso de este planteamiento. Y es que ambos presumen de no apoyarse en una moral racional, digamos. Porque decir que podemos saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, con determinados conceptos, es tener más o menos una metafísica de la libertad. ¿Qué es el ser humano esencialmente? Eso lo sé yo, por medio de una metafísica de la libertad. Ese tipo de planteamientos que todavía son muy sonoros hasta el siglo XIX, por lo menos en la obra de Kant, el Rousseau es mucho más enfático. Ellos no los aceptan. Se llaman intuicionistas, esencialistas. Rolks y Harmas son pensadores de la justicia política. Eso tiene un elemento también muy importante que hay que mantener a la vista en medio de una búsqueda de criterios de igualdad esenciales, antropológicos, que no necesitan ninguna contextualización política. Y entonces, profesor, más que todo es un bosquejo de lo que ha estado planteando en la teoría de la justicia Rolks. ¿Y cómo se ha reformulado esta teoría actualmente? ¿Cuáles son los paradigmas actuales en relación a la teoría de la justicia que plantea Rolks? Bueno, lo que ha habido, por supuesto, son derivaciones. Más que nuevas versiones, derivaciones, desarrollos en terrenos que el mismo Rolks no afrontó debidamente o no llegó a desarrollar. Primero, lo que acabo de decir, que la teoría de la justicia original de Rolks es una teoría política. Eso ha sido sobrepasado o cuestionado desde el punto de vista de los problemas de justicia transnacional. En el ámbito transnacional no hay un Estado que podamos corregir, no hay ninguno. Las causas de la injusticia transnacional no se pueden atribuir a una estructura injusta de un Estado. Es otro problema. Y sin embargo, parece que ese es el terreno en el que se produce actualmente en el mundo la mayor cantidad de justicia. Incluso los movimientos sociales y los pobres del mundo son globales y se enfrentan directamente de lo local a lo mundial. Entonces, los esfuerzos por crear un concepto transnacional de lo público a mí no se me cocinan todavía. Yo no veo que estén produciendo gran cosa. Lo cierto es que sí se están produciendo campos de fuerza o campos de poder transnacionales a los que no acompañan la idea tradicional de la luz pública o el espacio público. Tienen otras estructuras. Estructuras en red, estructuras de grupos de interés mundiales. Bueno, este es un campo de investigación. Lo que mencionaste, Nancy Fraser está en eso con su libro Escalas de la Justicia. Un discípulo de Rawls, Thomas Pogue, hizo los primeros trabajos sustantivos sobre injusticia global, pobreza global y la incapacidad de la teoría de Rawls para dar cuenta de eso. El borrador de Rawls, el derecho de los pueblos o el derecho de gentes, es muy poco coherente y no ha producido realmente una fuente de trabajo. Luego a eso se añade el problema del intento de mediación entre éticas o esferas culturales. En este campo, el último concepto de Rawls, el del consenso traslapado, tampoco alcanza, tampoco es suficiente. Bueno, entonces esa sería una primera zona de trabajo, el problema de la injusticia transnacional. La otra zona de trabajo, que sí empezó a desarrollarse en Habermas, la otra zona es la procesualidad. Parece que todavía más importante que la idea de democracia es la democratización. Porque los países no pasan así como si se prendiera la luz de golpe, de un estado de no democracia a un estado democrático. Esa idea de verdad está vacía. La condición ideal o situación ideal a la que se refiere Rawls, esa en que se cumple su primer principio de justicia, o sea, la garantía de derechos básicos iguales para todos, no está dada en la mayor parte del mundo. La escena Rawlsiana, digamos los años 70 de los Estados Unidos, donde hay una justicia realmente independiente, de un estado que garantiza a cada ciudadano que se le aplique la ley y no otra cosa, y al mismo tiempo hay discriminación racial, hay terrible desigualdad de ingresos y terrible desigualdad de oportunidades, esa situación es una situación muy especial. Normalmente, esto último, la discriminación y la desigualdad, va de la mano con la falta de garantía de libertades básicas. Y lo que ocurre a los países transnacionalistas, ¿por qué es cierto? Así es. Entonces, los procesos de modernización se entrelazan con los procesos de modernidad cultural o de formación de ciudadanías y democratización de una manera mucho más complicada que lo que previó Rawls. Me parece dentro de esto, por ejemplo, mucho más iluminador un científico político, un politólogo grandioso que se llama Charles Tilly, su última obra se llama Democratización, y habla mucho más para una situación como la latinoamericana, en particular la situación peruana. En los procesos de democratización, ¿quién da los pasos? ¿Y quién se relaciona con quién por medio de las redistribuciones? Es tan importante como el esquema resultante. Se trata de la formación de sujetos, de agentes. Por eso, él tiene otra definición que yo considero Rawlsiana en el fondo. Democratización es el acceso al poder público para los grupos excluidos que tienen relaciones de confianza o reciprocidad informales. Muchas veces confundidas, o que se confunden muchas veces, de hecho, con el crimen y la ilegalidad. No sé si has visto pandillas de Nueva York. Los migrantes, por lo general, se organizan en grupos informales que hacen su justicia de propia mano. Y aguantan un nivel bastante alto de violencia en los barrios marginales de todas las grandes ciudades. Hay que estudiar el tránsito de una cosa a la otra. La democracia tiene esa cuna oscura. Rawls no lo dengaría, estoy seguro, si es que lo estudiará con nosotros. Me interesaría también. Y todavía hay una tercera cantera. El estudio de la justificación en las relaciones personales. Ni Rawls ni Habermas enfrentaron la cuestión de género. Eso lo hizo la relación hombre-mujer. Eso es lo que Nancy Fraser era... La influencia se está de lleno. Antes de eso Judith Butler, lo que es, y bueno, filósofas feministas de distintas fuentes, recrudece con ellas la cuestión de la igualdad estricta, y algunas de ellas con elementos esencialistas, como Martha Nussbaum. Y ellas no dejan diferir estos problemas con el buen pretexto del desarrollo político o de la transformación del proceso político. Eso ha sido la conversación con el profesor Ciro acerca de los parámetros actuales de la teoría de la justicia y cómo es que ha evolucionado el concepto de justicia desde la cuestión planteada por los jóvenes hasta ciertos paradigmas actuales. Muchas gracias. Gracias a ti.